La cirugía de catarata, la cirugía más realizada en el mundo. Pero, ¿tú sabías que existe una complicación de esta cirugía extremadamente rara, pero que puede ser catastrófica? Si te quedas conmigo en este video, te lo voy a explicar. Hola comunidad, bienvenidos al canal de Instituto Visión Láser, el canal que fue creado para ti, que quieres tener toda la información sobre temas de salud visual. Y el día de hoy te voy a explicar y a platicar sobre una de las complicaciones más catastróficas que se pueden llegar a presentar después de la cirugía de catarata. Y a ver, esto no es para darte temor. Al final de cuentas, recordemos que la catarata es la causa más frecuente de ceguera reversible en el mundo, pero afortunadamente es una ceguera que es reversible. Eso quiere decir que una vez que nosotros hacemos la intervención y atendemos este padecimiento, el paciente que ha perdido su visión puede recuperarla. Y también recordar que con los protocolos modernos de cirugía de catarata, la cirugía de catarata se ha vuelto la más segura que existe en el mundo. Hablando de alguien que realiza la cirugía de catarata con una buena tecnología, con los protocolos de seguridad de asepsia y antisepsia adecuados, con una buena marca de lentes intraoculares. Pero creo que algo importante del platicarte de esta intervención y de las complicaciones o la complicación catastrófica de la que te estoy platicando es porque si nosotros detectamos a tiempo esta complicación, también es tratable. Y esta complicación de la que estoy hablando en la cirugía de catarata es una infección que se llama endoftalmitis. Quizás la complicación más temida por nosotros los oftalmólogos de alguien que se va a operar de prácticamente cualquier cirugía oftalmológica, pero particularmente de una cirugía intraocular. Cuando nosotros nos metemos a trabajar en el ojo del paciente, en este caso con la intención de retirar la catarata y colocar un lente intraocular, estamos manipulando la parte de adentro. Una situación que se puede llegar a presentar después de cualquier cirugía, cualquier cirugía del cuerpo humano, es una infección. Yo les platico a mis pacientes porque, aunque a pesar de que hacemos toda la intervención dentro de un quirófano con medidas estériles, la recuperación de prácticamente todas las cirugías oftalmológicas es ambulatoria y en casa. Si una bacteria, un microorganismo, entra a través de esas pequeñas heridas, penetra hacia el ojo e infecta, esto puede llegar a provocar una infección que se llama endoftalmitis. La endoftalmitis es como tal una infección interna en el ojo que se empieza a caracterizar por una disminución de visión, ojo rojo y conforme avanza un poquito más la enfermedad, dolor. Y esta complicación tradicionalmente se empieza a presentar por ahí de los 3-4 días de que el paciente se operó de catarata. Hay ciertos factores de riesgo de desarrollar un endoftalmitis en alguien que se opera de catarata. Estos factores de riesgo incluyen antecedentes de algunas cirugías oftalmológicas, es decir, alguien que ya se operó de sus ojos antes de la cirugía de catarata, diabetes o algunas otras enfermedades que afectan nuestro sistema inmunológico, infecciones de los párpados y las pestañas desde antes de la cirugía, es decir, si el paciente llega a operarse con una infección no controlada de sus ojos o una conjuntivitis, es más probable que el paciente se infecte con una endoftalmitis después de la cirugía. Y obviamente el último factor del riesgo que hay que mencionar pues es la falta de cuidado después de la cirugía. El paciente que se opera de una cirugía de catarata tiene que comprometerse con la colocación de medicamentos antibióticos después de la cirugía, tiene que tener limpieza de sus manos, de su ambiente, para evitar sobre todo una contaminación. Si esta contaminación se da, como ya les mencioné, la mayor parte de las veces avisa, empieza a dar síntomas, el paciente empieza a tener disminución de visión, el paciente empieza con ojo rojo, el paciente empieza a dolerle su ojo. Y es por eso importantísimo la necesidad de la comunicación estrecha con el médico tratante. El cirujano, si en dado caso de que tú presentes alguno de estos síntomas después de operarte de catarata, tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque si esto lo detectamos a tiempo, es muchas veces posible indicar un tratamiento adecuado. Como bien la colocación de antibióticos dentro del ojo, ya a veces inyectado, o bien la realización de una cirugía que se llama vitrectomía, en la cual nosotros podemos entrar y limpiar y lavar todo el contenido interno del ojo, buscando así evitar una complicación más grave. ¿Por qué les mencionaba que es una complicación que puede ser catastrófica? Porque si una endoftalmitis no se atiende a tiempo, o una endoftalmitis fue causada por un bicho o un microorganismo extremadamente agresivo, el ojo se puede perder. Esta infección puede llegar a crecer, puede afectar la retina, puede afectar otras áreas internas del ojo, y sí puede llevar a una pérdida de la función del globo ocular. Y lo que es quizá un poco más grave, es que, aunque esto es raricisísimo, esas infecciones no controladas, si se extienden, pueden extenderse a otras partes del cuerpo, pudiendo entonces incluso un riesgo para la vida del paciente. Es por eso la importancia de poder diagnosticar y tratar a tiempo esta situación si es que se llega a presentar. Finalmente, pero no menos importante, recordarte, ya lo mencionaba al principio de este video, la endoftalmitis actualmente y con los protocolos que se deben de llevar es una complicación extremadamente rara después de una cirugía de catarata. Se ha calculado que el riesgo de una infección es menor al 0.01%. Esto es rarísimo, es prácticamente imposible que operándote de catarata tenga una endoftalmitis. Pero, ¿por qué dedicarle un video? ¿Por qué explicarlo? Por lo grave y lo complicado que esto se puede devolver. ¿Qué es lo que hacemos actualmente los cirujanos para disminuir este riesgo? Desde la selección adecuada del paciente, él realizar una valoración preoperatoria para que si tienes tus defensas bajas o tienes alguna enfermedad metabólica, eso se controle antes de la intervención. ¿Qué otra cosa hacemos? Hacer todo el procedimiento con los más altos estándares de seguridad, protocolos estériles, limpieza adecuada, quirófano con todas las medidas. Ya actualmente hacemos microincisiones. Las heridas de una cirugía de catarata son microheridas de unos cuantos milímetros, por la cual nosotros entramos a trabajar adentro del ojo del paciente. Los cuidados y los antibióticos de amplio espectro que nosotros recomendamos a los pacientes posterior a la cirugía de catarata. Y, sobre todo, ya lo mencionaba también, una muy buena relación médico-paciente para que ante la presencia de cualquier síntoma podamos nosotros estar atentos y resolver esa complicación. Así que ya lo sabes, ya conoces más sobre la endophthalmitis, una complicación extremadamente rara, pero también extremadamente severa de una cirugía intraocular, particularmente la cirugía de catarata. Si te quedaron dudas, escríbelo en los comentarios o escríbelo en mis redes sociales. Mi nombre es Juan Carlos Serna, soy médico-ophthalmólogo-investigador y te invito a que te suscribas al canal, que te pierdas la campanita porque semanalmente publicamos información valiosa para la salud de tus ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!